Y aún es el recuerdo, me encanta Dame la cosa bonita, dame la cosa que tienes Dame la cosa bonita, dame la cosa que tienes Esa que a mí me fascina, esa que tú me prometes Esa que a mí me fascina, esa que tú me prometes Esa que di y noche vivo pensando Hoy me dices mañana y después pasado Aquello que yo anhelo y no sé hasta cuándo Ya ni como ni duermo de preocupado Dame la foto, dame la ya Dámela, dámela, dámela Dame la foto, dámela ya Música El sol sale en la mañana y yo lo veo pasar El sol sale en la mañana y yo lo veo pasar Si te miro tú te agachas, promesa solo será Si te miro tú te agachas, promesa solo será Ya no pienso en tu amor como antes pensaba De lo que prometiste no queda nada Todo pensé menos que tú me engañabas Todas las promesas se las llevo el agua Dámela, dámela, dámela Dame la foto, dámela ya Dámela, dámela, dámela Dame la foto, dámela ya Y para la familia, Olaya García Que canta, vino Dámela, 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 dámela Gracias por ver el video.